El fiscal general Jorge Luis Llavenabarca sostuvo una reunión de trabajo con presidentes municipales de la región Mezcalapa, a quienes exhortó a fortalecer sus políticas públicas para garantizar la gobernabilidad y la paz en sus municipios, destacando que la Fiscalía General del Estado está coordinando un operativo permanente con los gobiernos de Tabasco y Veracruz, en la carretera de Cuotala, Choapas o Cozocuautla, para hacer guardar la ley, especialmente el derecho de tránsito en esa zona conocida como la Puerta de Chiapas a México. En un ambiente de cordialidad y respeto institucional, el fiscal general manifestó a Patricia Guzmán Arbizu, Juan Alberto Sánchez Hernández y a Deldamar Santos Juárez, presidentes municipales de Tecpatán, Mezcalapa y Copainalá, el compromiso del gobierno y de la Fiscalía para aplicar el Estado de Derecho y garantizando cero impunidad a toda conducta antisocial. En ese sentido, Llavenabarca anunció que en vísperas del periodo vacacional de invierno, se echará a andar un operativo interinstitucional en el que participarán la Guardia Nacional, para prevenir comisiones de delitos en las inmediaciones de la caseta Malpacito de la carretera de Cuotala, Choapas o Cozocuautla, donde opera un grupo de pobladores denominados Los Cara de Trapo, provenientes del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Por su parte, los presidentes municipales manifestaron su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Fiscal General Jorge Luis Llavenabarca, por garantizar la paz y la tranquilidad en los municipios, elementos necesarios para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social de las y los chiapanecos. Para más información, visita nuestra página web y redes sociales.